La mujer se desesperó, y mientras tanto, ¿qué comemos?, preguntó y agarró al coronel por el cuello de la franela, lo sacudió con energía. Dime, ¿qué comemos?, el coronel necesitó 75 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible, en el momento de responder, mierda.